para tener el déficit de médicos especialistas en la red asistencial de salud Arequipa la próxima semana lanzarían la convocatoria a nivel nacional para la contratación de galenos así me informó el gerente de salud Fernando Farfán la siguiente semana estamos sacando un concurso a nivel nacional en una mina son médicos pediatras, médicos radiólogos, de imaginología, médicos cirujanos, oncólogos abdominales intensivistas, uciólogos, con la finalidad de ir incrementando también el déficit de médicos especialistas que tenemos y aprovechando la promoción de médicos residentes que han terminado el 30 de junio se contratarían médicos especialistas para cubrir las áreas de pediatría, cuidados intensivos, neonatología, oncólogos, radiólogos, cirujanos, entre otras especialidades en déficit aproximadamente que tenemos en médicos son 40 médicos especialistas ya estaríamos cerca de 24, 25, con este segundo concurso estaríamos supliendo aproximadamente un 50% de lo que es la brecha de médicos especialistas en la red referente a las consultas externas indicó que los pacientes esperan entre 10 a 12 días para obtener una cita mientras que los pacientes crónicos tienen citas definidas para sus controles posteriores Estamos tratando de mejorar, todavía tenemos algunos problemas en lo que es la mucha demanda se está ampliando el ancho de bandas, ya se tuvo dos oportunidades y estamos tratando de contratar más personal con la finalidad de que tengamos más módulos y esto pueda permitir que los pacientes accedan más fácil a este sistema Se presta mucha atención porque desde la próxima semana las líneas telefónicas